En la Comuna 5, el alcalde Germán Chamorro de la Rosa puso a disposición de la ciudadanía la remodelación del Parque Ambiental del Barrio Chambú. La obra contó con una inversión de 616 millones de pesos destinados a la mejora de espacios de recreación en 2.913 metros cuadrados que benefician directamente a cerca de 1.100 familias. Como parte de las actividades del Festival de Crianza Amorosa Más Juego 2022 y bajo el liderazgo de la gestora social, Marcel Hernández, se realizó la jornada municipal de vacunación. Vacunate con amor. Ocho puntos de vacunación estuvieron dispuestos en la zona urbana y rural del municipio para aplicar dosis de sarampión y rubeola en la población de 13 meses a 11 años. Con éxito se desarrollan los encuentros territoriales del proceso de formulación de la estrategia de internacionalización Pasto Conectado con el Mundo. El objetivo es articular la institucionalidad con líderes sociales para proyectar el territorio a nivel nacional e internacional y mejorar la calidad de vida en la gran capital. Con el propósito de fortalecer las acciones de pedagogía y educación para los sectores viales del municipio de Pasto, la Secretaría de Tránsito y Transporte, con apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, llevan a cabo la campaña En la Vía Abraza la Vida para prevenir siniestros viales y ayudar a la movilidad. En la Cámara de Comercio de Pasto, el Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio del Ministerio de Cultura, José Ignacio Argote López, socializó el Programa Nacional de Estímulos y Jóvenes en Movimiento para impulsar las tareas de los creadores culturales del municipio, teniendo en cuenta la diversidad de expresiones culturales de nuestra ciudadanía.